Hey, ¿qué pasa peña? Mirad estas imágenes. Parece que hubiese continuidad entre unas y otras, y es que la hay, porque la tumba de las luciérnagas se inspira en los bombardeos que sufrió la localidad de Kobe durante el año 45. Este fue el tercer largometraje de los estudios Ghibli, y uno de los más reconocidos. Se trata de una adaptación de una novela corta de 53 páginas titulada igual, y que escribió en 1967 a Kiyuki Nosaka basándose en sus propias experiencias vitales como niño durante la Segunda Guerra Mundial. El escritor de la obra tuvo que sufrir los bombardeos de los estadounidenses junto a su hermana pequeña, y ella no sobrevivió. Nosaka, para afrontar su propio drama personal y como una manera de homenajearla, escribió el relato, mostrándose a sí mismo que si la hubiese cuidado de otra manera más similar a la que plantea en el libro, tal vez estuviese viva. Así que se trata de una historia personal con tintes autobiográficos, tal vez eso explique por qué este autor quería proteger tanto su obra. Y es que en un primer momento el autor de La tumba de las luciérnagas se negaba a que su novela se adaptase al formato cinematográfico porque creía que perdería su esencia. Luego llegó el estudio Ghibli y le ofreció un proyecto que no podía rechazar. Y esta vez en mi análisis no habrá spoilers, porque arranca en media res, es decir, con el desenlace. Lo primero que vemos es a Seita, el protagonista. Él está tirado moribundo en una estación de tren. Sin fuerzas por el hambre, un hombre espera a que deje de respirar para deshacerse del cuerpo. Su única pertenencia, una cajita de caramelos, es lanzada como si se tratase de una pelota de béisbol. Cuando impacta con el suelo, se abre y dentro se ven unos pequeños huesecitos. Tras este enigmático arranque, el argumento nos traslada al pasado. Un grupo de mujeres huye corriendo buscando un lugar donde resguardarse, ya que un montón de bombarderos yanquis sobrevuelan Kobe. Seita, mientras tanto, está escondiendo algunos víveres por si las bombas impactan sobre su casa. En esta escena se aprecia un pequeño detalle. Los chicos escuchan la aviación llegar y los proyectiles caer, así que se acurrucan para la explosión. Pero, pasados unos segundos, se levantan extrañados al no escuchar las detonaciones. Algo había cambiado. Los yanquis modificaron la fórmula que habían estado usando por otra centrada en el terror. Sabían que los japoneses, por su carácter, no iban a rendirse, así que intentaron destruir su moral, atacando a las familias. Muchas ciudades japonesas en los años 40 del siglo pasado estaban construidas sobre madera y por dentro de papel, y eso lo vieron como una debilidad, así que en vez de lanzar bombas explosivas sobre objetivos militares como fábricas, prefirieron soltar artefactos incendiarios sobre las ciudades. Ese método resultó diabólicamente exitoso, por poneros un ejemplo. En la noche del 9 al 10 de marzo del año 45 se lanzó sobre Tokio un muy poco recordado y deliberadamente olvidado ataque. Esa madrugada se redujeron a cenizas 16 millas, llevándose por delante la vida de 110.000 personas, dejando más de 40.000 heridas y más de un millón de desplazados. De tapadillo, así sin decirlo mucho, es el ataque aéreo más letal que sufrió Japón, aún por encima de Hiroshima, que dejó 70.000 fallecidos. Luego los efectos secundarios de cada una eso ya es otra cosa. Pero volviendo con la incursión a Kobi. A la población la sometieron a un constante estrés, mirad el número de avisos que tuvieron. De todos ellos, muchos fueron solo falsas alarmas, aunque recibieron cuatro veces a las fuerzas aéreas. La última el 5 de junio de 1945, momento en el que creo que se ambienta la tumba de las luciérnagas. Desde un punto de vista estratégico, Kobi era un buen objetivo. Con un millón de habitantes, se colocaba como la sexta ciudad más grande, aparte era el puerto más importante de Japón. En la incursión del 5 de junio participaron 530 bombarderos que destruyeron 10 kilómetros cuadrados, dañando al 51% de la ciudad y causando decenas de miles de víctimas. Es más o menos en ese momento cuando empieza esta historia. Y bueno, continúo con ella. A duras penas, los dos hermanos logran escapar de la destrucción de la ciudad. El ambiente es desolador, pero aún teniendo todo en contra, hay una frase que habla del carácter japonés. Lo importante es que hemos sobrevivido, eso es lo que cuenta. Mientras estemos vivos podemos luchar. Tras el caos, Seita encuentra a su madre en las últimas, totalmente quemada en la escuela, que está abarrotada de mujeres buscando a sus seres queridos. Este lugar, el colegio, después del bombardeo se ha convertido en un improvisado hospital de campaña. Esa misma tarde su madre fallece y es incinerada junto a otros cuerpos en una montaña humana. La escena muestra como la muerte se vuelve algo rutinario y sin demasiado valor durante la guerra. Ya no hay tiempo para llorar una pérdida, simplemente es algo cotidiano. El hermano mayor, frente al panorama de haber perdido su casa, decide viajar hasta una ciudad cercana para juntarse con una tía que le pueda dar cobijo. El adolescente prefiere no contar nada a su hermana sobre el estado de su madre para no ponerla triste. Al fin y al cabo, saber qué ha pasado con ella no va a hacer que vuelva y solo va a encrudecer más la situación. Vamos, que de ahora en adelante solo van a estar el uno por la otra. Y viceversa, claro. A la mañana siguiente, Seita decide volver a su casa para intentar recuperar algo, aunque no ha quedado nada más que cenizas y unos pocos víveres que enterró en el jardín. Con lo que encontró, regresa a la casa de su tía, a la que le ofrece compartir todo lo que tiene, que no es mucho. Un bote de ciruelas en almíbar, algo de pescado seco e incluso mantequilla. Con lo difícil que está el abastecimiento en la guerra, es un hermoso y valioso gesto de Seita con su tía. Ella acepta quedarse todo encantada. En ese ambiente distendido, tienen una conversación en la que el chico le cuenta que su madre falleció. El joven le explica que no ha dicho nada porque no quiere que Sitsuko se entere aún. Esa misma noche, en la cena, Seita nota un pequeño detalle de su familiar, de su tía, que le hace sospechar. Cuando ella reparte la comida a su marido o a su hija, hunde bien el cazo para servirles el arroz del fondo. Cuando reparte a sus sobrinos, solo sumerge la superficie, pescando un par de algas. De hecho, la hija se ruboriza cuando ve lo que ella tiene en el plato y lo que tiene su prima. Si no le prestas demasiada atención a esta escena, puede pasar desapercibida porque se construye a través de pequeños detalles, de gestos muy leves, de miradas. Esa es una virtud de esta obra. Al día siguiente, los dos hermanos deciden salir a dar un paseo por la playa. Y eso le recuerda a los años antes de que empezase el conflicto, cuando eran felices, comían sabrosos y compartían tiempo con su madre. Del sueño, les despierta una sirena que avisa de un nuevo ataque aéreo. Mientras corren, ven a dos personas que al sonar la alarma se detienen para charlar sobre sus vidas. La gente ha naturalizado el conflicto. Por otro lado, ¿recordáis la cantidad de avisos que recibió Kobe? Bueno, pues también es posible que lo que naturalizasen fuesen las falsas alarmas. Al día siguiente, su tía le recomienda cambiar la ropa de la madre por arroz y se reparten más o menos a medias lo que les entregan. Solo que a los pocos días, cuando empieza a volver a escasear el alimento, la señora le recrimina que ellos, que no trabajan, no comen arroz. Y esto que les dice está muy feo porque en el fondo seguía siendo su arroz. Además de eso, la mujer aprovecha para recordarles que tienen más familia en Tokio y que pueden quedarse allí mejor. El problema con esto es que Seita no conoce la dirección de sus otros familiares y no sabe nada de ellos, por lo que decide comprar un hornillo y hacerse la comida por su cuenta. Una noche que su hermana está llorando, piensa en sacarla a la calle para que no moleste a su tía. Es en ese momento cuando suenan las alarmas que sale corriendo y llega hasta un antiguo refugio abandonado. Como la situación en su nueva casa con sus familiares está tensa, decide en instalarse ahí. Prefiere en renunciar a las comodidades y al calor de un hogar que tener que vivir sintiendo que son una molestia. De hecho, de una manera sutil, está el tema del honor y el orgullo japonés. Seita al tomar esta decisión no solo está dando la espalda a su familia, sino al resto de la sociedad en conjunto. Y que, ¿por qué os digo esto? Mirad, el alimento racionado se daba a gente que tuviese una familia y que estuviese añadida a las listas del gobierno. Y el prota de esta historia no aplica en ninguna de esas exigencias, así que se ve abocado a buscarse la vida. Con el poco dinero que le queda, compra paja y algo de comer y preparan su nueva vivienda. Y este arranque de orgullo no es la única vez que lo veremos en la película. De manera bastante camuflada, el tema del honor está presente durante todo el metraje a distintos niveles. Lo encontraremos en momentos como el sample que os puse antes, me refiero al sentimiento de honor de preferir llegar a las últimas consecuencias antes que rendirse. Por otro lado, lo que acabamos de ver de Seita abandonando la casa de sus tíos por orgullo, aún siendo una decisión que finalmente resultó fatal. Y en un plano meta, el propio director de la obra tiene un sentimiento de pérdida del honor por haber sobrevivido. Escribir la obra fue su manera de, entre comillas, hacer penitencia. Y hay que tener en cuenta una cosa, la tierra del sol naciente para la mentalidad japonesa de la época era el imperio más importante en Oriente. No estaban acostumbrados a la derrota, y eso que significa que no la sabían asimilar. Y esa fue una carga que llevaron todos los que sufrieron la derrota durante la Segunda Guerra Mundial. La catarsis o la manera de recuperar el honor que tuvo el autor fue escribir la novela. Pero volviendo con la escena de las luciérnagas, este es uno de los momentos clave de la animación. Y está curioso porque por un lado es remotivo y tierno, y por otro aparece un destructor japonés hecho de lucecitas muy similares a los insectos. Mmm, eso me recuerda una cosa. La carátula que se comercializó en Japón esconde un secreto que nos desvela por qué se llama la tumba de las luciérnagas. Si vamos a Photoshop y aclaramos la imagen, las nubes de arriba se vuelven la silueta de un bombardero, lo que hizo que apreciase un detalle. Hay dos formas bien distinguidas entre los objetos luminosos. Algunos de los dibujos que brillan, los más redondeados son luciérnagas, y los que son más alargados son los proyectiles cayendo. Se trata de un simil entre las bombas incendiarias que caen y los insectos. Así que la tumba de las luciérnagas es tanto la propia ciudad de Kobe como el refugio lleno de paz e ilusión donde se resguardan los jóvenes. Y también son las fosas donde incineraban a cientos de personas porque no podían administrar tanta muerte. Y es que a la mañana siguiente tras el show de los bichitos, cuando se despiertan, la mayoría están muertos. La escena se cierra con Seita recordando la guerra, cantando canciones patrióticas y fingiendo que dispara una ametralladora. Cuando por fin se acuesta, se arrima a su hermana, que le aparta a la vez que le dice, déjame dormir tranquila. Él, aunque se muestre con esperanza y con fuerza para afrontar lo que sea, solo es un chico y necesita de su hermana tal vez más de lo que ella lo necesita a él. Es una cinta que como dije antes se cuenta a través de los detalles, por eso creo que arranca con esta frase. El día 21 de septiembre de 1945, yo morí. Lo que importa no es la historia ni lo que va a pasar, son esos pequeños gestos, los detallitos. En el entierro de las luciérragas, la niña le comenta a su hermano que se enteró cuando la tía soltó el destino que había corrido la madre. A partir de ese momento las cosas se ponen más difíciles. Notamos el deterioro físico de los personajes tanto en su rostro como en el cuerpo. Vemos que a Seita la ropa le empieza a quedar grande. El hambre pasa factura, lo que le lleva primero a robar en los cultivos para después, durante los bombardeos, cuando la gente abandona sus casas entrar para saquear lo que puede. La obra justifica bastante el robo cuando la situación es extrema. De hecho lo presenta como una forma de sobrevivir. Hay un momento bastante brutal y descorazonador en la que un campesino pilla a Seita robando, le da una paliza y le entrega a la policía. Como espectador solo esperas que el guardia lo deje marchar y no le aleccione, así que de una manera subconsciente te estás poniendo de su lado. Él roba para alimentar a su hermana, pero sin demasiado éxito, ya que la pequeña sufre una desnutrición severa que no se arregla mal comiendo de vez en cuando. Esta parte en la novela es diferente. La hermanita no pierde la vida por desnutrición sino por enteritis, que es una inflamación del intestino delgado y le ocurre por tomar alimentos contaminados y en mal estado. El 15 de agosto, Seita recibe un doble varapalo. Por un lado se entera de que ha perdido la guerra y que el destructor en el que viajaba su padre fue hundido. Por otro, su hermanita nunca más abrió los ojos. La obra se cierra haciendo de la hermana otra tumba de luciérnagas, dejando que el color rojo se apodere de la escena final. A nosotros como occidentales la obra es capaz de conmovernos por su delicadeza en la ejecución, pero para los nipones está cargada de detalles que la hacen aún más emotiva. Por ejemplo, se apela al recuerdo a través de la cajita de caramelos, que son de una compañía real llamada Sakuma Drops que lleva fabricándolos desde 1906. Pero hay muchos más. Detecté otro detalle de estos en la idea de cargar con la hermanita a las espaldas, y lo vi como un homenaje a un símbolo que surgió tras los ataques a Hiroshima. Un niño cargaba a las espaldas el cuerpecito de su hermano cuando un soldado yanqui le detuvo y le preguntó qué hacía. El otro contestó que llevara a su hermano, y el militar le dijo que lo soltara, que era peso muerto. El chico contestó que no pesa, que es su hermano. El soldado soltó unas lágrimas y tiró una foto que se convirtió entre los japoneses en símbolo de unidad. ¿Hermoso? ¿Tétrico? No lo sé. ¿Tal vez una milonga? La historia real es que era un niño de Nagasaki que tras el petardazo estaba llevando a su hermano a incinerar. No existió nunca tal conversación. En el anime se puede ver en varias ocasiones cómo carga a su hermanita de una manera similar y con los mismos trapos que utiliza el chico de la foto. Por otro lado, ya le dedicaremos un vídeo a cómo se formó el estudio Ghibli, pero tened en cuenta esto. En 1986, tras el éxito de Nausicaa, Miyazaki y Takahata se reunieron para fundar una productora, los famosos estudios Ghibli. Ambos acordaron en estrenar una película a la vez para presentar el proyecto. Solo que Takahata se secó mientras que Miyazaki hizo su trabajo estrenando El Castillo Ambulante. Dos años más tarde, en 1988, ya sí que pudieron poner en marcha el plan y mostrar en qué consistiría su proyecto. Para la premiere decidieron traer una película infantil, Mi vecino Totoro y otra adulta, La tumba de las luciérnagas. La idea era mostrar los dos campos en los que se va a mover el estudio Ghibli. Y la cosa no salió como esperaban. Mientras que Totoro fue un auténtico éxito que permitió que la compañía siguiese haciendo películas, gracias en parte al merchandising, la de Takahata fue un rotundo fracaso. Por un lado, por su carácter adulto, que no estaba enfocado al ciberpunk. Y por otro lado, su tono más contemplativo, y que además tenía que ver con un tema que escocía tanto como la Segunda Guerra Mundial. Con el tiempo, La tumba de las luciérnagas fue tomando renombre y terminó volviéndose una película de culto. A día de hoy, es considerada, junto a la lista de Schindler, de Steven Spielberg y el pianista de Roman Polanski, como una de las mejores películas antivelicistas de la historia, a pesar de que esta interpretación ha sido negada por el director. En España, su estreno se hizo 15 años después de que saliese en las salas de Japón, durante el 2003. Y en México, llegó a la gran pantalla en 2011. Por si os interesa, en dos ocasiones se ha realizado en cine con actores de carne y hueso, una en el año 2005 y otra en 2008. Y hay algo de esta obra que me gustaría subrayaros porque creo que es muy importante. El color tiene un fuerte valor en la tumba de las luciérnagas, resignificando cada escena y siendo utilizada como una herramienta de la narración. La paleta que utiliza es súper hambria, como veréis ahora en la pantalla. Aparte, veremos muchas veces mutar el tono de las prendas para dar fuerza a lo que se quiere contar. Por ejemplo, la vida y la muerte se representa a través del rojo. Lo encontraremos en la caja de caramelos, en la muñeca, en los calcetines de la niña cuando aún tiene fuerza para caminar, porque luego cuando pasa hambre no los lleva. También es el color de las ciruelas en almíbar y de incluso la sandía, que es lo último que prueba. Sobre esto, después de la muerte de la madre, cuando Tetsuko cae víctima de la desnutrición, el rojo se asocia con las necesidades básicas alimenticias. Y lo maravilloso es que tanto calcetines, como muñeca, como los caramelos son objetos que pertenecen a Tetsuko. Fijaros en lo bien trabajada que está esta animación que es capaz de mandar mensajes al subconsciente. Ya lo he dicho antes un par de veces, peli de detalles, pero volviendo con el color rojo. Como símbolo de la muerte lo veremos en las llamas o en el propio pueblo que toma ese tono naranjado durante los bombardeos, e incluso ellos, cuando escapan, su ropa se tiñe de ese color rojizo. En cuanto a la vestimenta, no sé si os habéis dado cuenta cuando lo mencioné anteriormente, pero las dos veces que señalé a las mujeres se identifica rápidamente porque el azul está reservado a ese género. Bueno, todas van vestidas así menos una, la madre, cuando es recordada. ¿Y por qué? Porque como fuente de vida aparece vestida de rojo. Frente a esto, los hombres llevan colores apagados, khakis, marrones y muy similares a los uniformes de guerra. Y eso crea una pequeña dicotomía. Las mujeres usan colores naturalistas que podrás encontrar en el cielo o en el agua, mientras que en los hombres no hay esa vida, solo hay conflicto. Y bueno, creo que lo voy a ir dejando por aquí, que se está haciendo largo, si os gustó, movedlo. Gracias a toda la peña que me apoya viendo, comentando o a través de la suscripción. Soy un mosquito, estás en el costumbrismo japonés y nos vemos en los detalles.